La verdad que en tiempos como este, las vacaciones a veces parecen un mal a superar, digamos, ¿no? Es un tanto aburrido estar en vacaciones, no en momentos así. Así que tenía ganas de que empiece la movida, el pasche que empezó. Yo estoy muy contento por lo que pudo contar el compañero Tupac. Más allá de cómo trascienda, digamos, su candidatura o si terminara siendo no candidato, me parece que hay un espíritu ahí que ha nacido no solo en el Tupac, como la gente que acompaña, sino en la época o en la situación política contemporánea que va a ser difícil de desarraiglar de muchos de nosotros, de nuestras susceptibilidades políticas. Así que confío en que más allá de que, obviamente, sería interesante la candidatura de gente como Tupac o de la participación de mucha gente que a veces, semi-apenados, creemos que sería mucho más interesante que otras, sigo creyendo que el mejor logro del kirchnerismo es que se puedan dar discursos en la Argentina como en el de Tupac y se pueda hacer política en la Argentina con la alegría que te paga la piensa y con la esperanza que te paga la piensa. A partir de eso, pienso también que Carta como espacio puede llegar a estar asociado a estas ideas. Me pasa que, o nos pasa, gente con la que uno suele conversar, que da un poco de, no de temor, no sé cuál palabra sería la latinada, para pensar este proceso de efecto dominó kirchnerista increíble que se viene dando, de juzgarse discursivamente y políticamente de un montón de figuras, no solo públicas, sino de nuestras amistades, de nuestra cercanía más cotidiana. Y que uno va reflexionando acerca de cómo hacer para que toda esta especie de gran marea kirchnerista no se convierta en una especie de moda contemporánea política o de situación de efecto dominó masivo, sino que se convierta en fuerza política capaz de encarar con esperanza el futuro. Esto en la realidad política se llama armar frentes o armar cuadros o organizar. Y me parece que Carta, ya tranquilo de haber conformado un lugar en donde cada quince días venimos y nos sentimos recíprocamente fraternos, donde se puede decir cualquier cosa, como decía un amigo, y eso está bueno, tiene que ponerse a pensar en cómo integrar o conformar una cosa nueva que supere aún las comodidades del presente. En lo que estoy pensando es, ya es cómodo y ya me parece que, nunca es ya, nunca es estático, pero ya hay un tono discursivo de la más media, como decía Casullo, que me parece que hemos podido quebrar y que la crítica ya, por lo menos para Carta, que me parece que tiene una intención genética de adelantarse a la crítica, para adelantarse al lenguaje habitual, parece que ya Carta debería, más que nada para este año electoral y para tratar de hacerme ella, en que gente como Tupac pueda tener una participación más efectiva en la política argentina, poder hacer una crítica que no es una autocrítica, sino una crítica de la política y del lenguaje político contemporáneo del argentino. Si hay algo que ha logrado un discurso o un lenguaje o una estética como la de 16-18 es haber quebrado ciertas cosas que parecían indecibles en la argentina o parecían solo audibles acá en Carta, que es que un montón de palabras, un montón de formas de pensar la política, la economía, el poder, diría, hayan trascendido y se hayan hecho un pensamiento masivo, popular, que ha llegado a las redes sociales, que ha llegado a las militancias de base, que ha llegado a los órganos más combativos de la militancia kirchnerista o oficialista. Entonces, ya casi tranquilos por haber sido partícipes de esa transformación, me parece que Carta es estructurar su responsabilidad en haber transformado cierta mirada bienpensante y que se trascendió a sí misma y pudo ser más bienpensante aún, pero correrse ya para no enlistarse de nuevo al bienpensantil. Me parece que Carta tiene que poder seguir discutiendo con el gobierno y no discutir desde el gobierno. Me parece que Carta, con intervenciones como la de Graciela, vuelve a su espíritu, digamos, de adelantarse a los problemas de la época y de la contemporaneidad. Este año que es un año electoral y que uno, o por lo menos me parece que así nos pasa, tienes, como decía, no sé si decía Tupac o quien decía, es muy posible que ganemos, con esa, digamos, certeza más o menos reconocible en cada uno, darnos lugar en esta época, que lo damos, sí, pero que lo podemos dar aún más, para poder seguir corriendo el amperímetro de lo posible, de lo pensable, de lo decible en la Argentina. Más que nada para seguir estando en este lugar de exigencia, no una exigencia, digamos, trosca, como se dice en el lenguaje estudiantil, sino para una exigencia inventiva, esperanzada, con un amparo ya, un amparo de ocho años de, o siete años de este gobierno, de esta forma de pensar la política, de estos cuadros políticos que ya se han conformado. Pero pensar que la crítica puede tener una escala eterna, digamos, un horizonte eterno, que abismal casi, que nos puede hacer pensar todo lo posible todo el tiempo, me parece que ese era el fundamento de Carta, así que casi que inauguro este año en mis deseos, para que Carta siga corriéndose de lo que hay, para seguir tratando de transformar aún más todo el tiempo la política. Gracias. 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 Gracias.